¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a las instrucciones del trabajo que vamos a realizar. Yo soy Osvaldo Ramírez y bueno, estas son las indicaciones. Bueno, continuamos del video anterior. Muy bien, bueno, entonces vamos a ver, en pocas palabras, ¿qué es lo que vamos a hacer? No servía absolutamente de nada que yo les llenara un montón de teoría, que estuviéramos hablando de dirección, de organización, de gestión. Lo que deseamos y lo que quiero es que utilicemos estas herramientas tan necesarias que necesitamos justo ahora. Ya no son cosas del futuro. El futuro vino, nos sacudió y ocurrió algo que no esperábamos o que al menos no estábamos preparados, no estaban preparadas las instituciones para... las instituciones y todo el mundo no estaba preparado para lo que ha ocurrido. Necesitamos hacer comunicación a distancia, necesitamos dar instrucciones a distancia, ¿no? Necesitamos delegar funciones a distancia y entonces eso es lo que queremos hacer. Muy bien, entonces, ¿cuál es la tarea? Esta fecha de entrega, quiero hablar primero, así que vamos de aquí para abajo. Bueno, la fecha de entrega la he puesto para el 18 de julio, que significa en dos semanas. Supondríamos que la entrega sería en una semana, ¿no? La siguiente sesión sería en línea, ¿no? Y ahí se puede hacer la entrega, ¿no? Pero he decidido dejar dos semanas. Ahora bien, los que puedan hacer lo más pronto su trabajo y subirlo, o si tienen dudas, comentarios o lo que sean, pueden hacerlos por favor aquí vía Classroom. Para mí es mucho más fácil, mucho más rápido contestarlos y atenderlos por Classroom, ¿no? Por mensajes privados de la entrega, ahí de manera personal, a que me envíen correos o cualquier otro. Digo, no es que me moleste que me envíen correos o algo así, sino que es un poco más ordenado, ¿no? Tenerlo aquí en Classroom. Muy bien, entonces, bueno, lo puse en dos semanas, pero quien lo pueda realizar antes, bueno, sería muy bueno. Y quien tenga dudas, comentarios, irle retroalimentando, pues bueno, sería fantástico, ¿no? Quien tenga algún problema de conexión, algún problema para bajar el programa, para ver el tutorial, por favor, vayanse comunicando conmigo, vayanme enviando mensaje y, pues bueno, vamos viendo qué tipo de problemas el que tienen. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué deben de hacer? ¿Cuál es la tarea? Bueno, pues hay que realizar un video que sea útil para lo que ustedes se dedican. Si son directivos, bueno, da indicaciones al personal o las profesas que colaboran con ustedes. Si son docentes, pues bueno, entendamos bien que aquí, hablar de docencia, quedan todos los niveles. Si son docentes de nivel básico, pues está perfecto, porque pueden dar clases aquí de una manera, bueno, como en mi caso, yo aquí tengo un pizarrón y, bueno, aquí podría dar clases de español, de matemáticas, o, no sé, lo que sea. Y, bueno, en el nivel universitario, que es donde me he dedicado muchos años de mi vida, bueno, pues es hacer este tipo de videos, ¿no? Como en este caso que son para maestría y licenciaturas, etcétera. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues hacer un video, oiga, profe, ¿pero de qué tema? Del que ustedes gusten. ¿Vale? Aquí lo muy importante es que los temas que tomen o de lo que hablen, pues les sirva para lo que ustedes se dedican todos los días. ¿Sí? Para su labor académica, profesional, laboral, social, o lo que sea. ¿Sale? Aquí lo que deseamos es ser claros en las indicaciones. ¿Sale? Muy bien. Después, bueno, aquí les pongo algunas sugerencias. Toma en cuenta un guión. Es muy importante pensar, ¿no? Desarrollar qué es lo que vamos a hablar en el video. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, pues bueno, yo aquí hice algunas notas que ahorita te voy a mencionar. Claro, voy haciendo mi guión. No les puse ningún machote de guión porque, bueno, creo que no es tan difícil. No vale tanto la pena estar subiendo eso. Cuando ya les vamos más a detalle o videos más dedicados, tal vez sí valga la pena. Pero bueno, en este caso es algo muy sencillo. No creo que nos tardemos o que debamos dedicarle tanto tiempo a eso. ¿Vale? Pero sí es importante tener el guión, ¿no? De qué vamos a hablar, cuáles son los objetivos, ser claros en lo que estamos diciendo, etcétera. ¿Vale? Bien, muy importante. Los que nos dedicamos a la educación, recuerden. Es muy importante recordar que en la educación no se improvisa. ¿Sí? Eso no se improvisa. Así de que, ay, vamos a ver, vamos viendo qué dudas tienen. No, no, no. Ahí no se improvisa. Entonces, hay que estipular, ¿no? Puntos, objetivos, objetivo A, objetivo B, objetivo D, objetivo general, etcétera, ¿no? Planificar y etcétera. Entonces, bueno, y eso es muy importante. Las sugerencias, bueno, si te dedicas a la docencia, pues bueno, puedes hablar de dar una cátedra, como lo acabo de mencionar. Puede ser nivel básico, medio, superior, el que quieras. ¿Vale? Si eres directivo, pues toma en cuenta los manales de operación, por ejemplo, de algún departamento y, bueno, darte instrucciones, ¿no? Y eso también es importante irlas actualizando, ¿no? De qué manera se pueden ir actualizando. ¿Vale? Las características que debe tener el trabajo, bueno, pues es indispensable utilizar el micrófono. En mi caso, bueno, yo utilizo un manos libres porque si no lo utilizara, seguramente, pues no me escucharían y sería muy difícil. Bueno, aquí tengo también unos audífonos, bueno, son manos libres, que yo puedo ir escuchando y poder ir platicando e incluso tener conferencia. Y, bueno, deseamos que mínimo sean cinco minutos. Claro, si se llega a pasar de cinco minutos no importa, pero menos de cinco no es posible porque, vamos, ¿qué clase o qué instrucción podrías dar en menos de cinco minutos? Pero, bueno, que sea mínimo cinco minutos. El modo de entrega, pues, bueno, subirlo a YouTube y, bueno, copiar la liga de YouTube y únicamente pegar la liga en esta entrega. ¿Vale? Entonces, bueno, en lugar de darles un montón de teoría y estar hablando de gestión, de análisis, que seguramente ya lo han hecho en algunas otras materias que tienen, pues, bueno, vamos a desarrollar esta herramienta. Igual, existen algunos de ustedes que ya lo hicieron o que ya tienen una gran habilidad con esto y que ven esto y dicen, ah, esto que me está llegando es algo muy sencillo, yo ya lo he hecho, ¿no? Seguramente habrá quienes no tengan mucha habilidad en esto, mucha competencia y, bueno, pues, que les sirva para desarrollar. ¿Sí? Bueno, muy bien. Aquí, bueno, vamos lo que yo les puedo generar por ahora. Estas son las instrucciones. Por favor, si quieren algún comentario, háganmelo saber para que yo los vaya leyendo, ¿sí? Y les vayamos dando salida. ¿Ok? Bueno, pues, ya nada más voy a entrar en YouTube, revisen las diapositivas, revisen lo del maestro virtual, del libro, coméntenme, búsquenlo, busquen el capítulo que les digo que es el número 2, ¿sale? Bueno, está muy bueno el libro, también búsquenlo, háganme comentarios y, bueno, pues, vamos aquí a YouTube, ¿no? Aquí, pues, claro, yo ya tengo aquí una cuenta, ¿no? Aquí está Roxana Falasco, que es la chica donde les he pegado a la liga, para que lo vean. Y, bueno, para subir el video, pues, es muy fácil, nada más aquí le das clic, ¿no? Y aquí tienes que subir el video. Y, bueno, pues, ok. Pues, bueno, pues, bienvenidos, muchas gracias. Vamos a trabajar y vamos a ver qué dudas tenemos. Por ahora, bueno, esto sería la sesión de hoy. Y, bueno, vamos a darle salida poco a poco con sus comentarios y con sus dudas que tengan por ahí, ¿ok? Por ejemplo, el día de hoy, la clase, o, bueno, las sesiones estaban estipuladas de las 2 a las 6, si no me equivoco, algo así era. Entonces, bueno, podrían dedicar ese tiempo, pues, bueno, al trabajo. También, si desean ustedes que yo les facilite este documento con respecto a lo que tiene que ver aquí en la materia, o con respecto a los videos, o con respecto a tutoriales, etcétera, también háganmelo saber, por favor. Y, bueno, pues, esto va a ser todo por ahorita. Espero que tengan preguntas, dudas. Y, bueno, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!